Hola mis muñecas, bienvenidas nuevamente al canal. Hoy les tengo un Manicute para darle la bienvenida a la primavera. Así que si quieren aprender a hacerlo, sigan viendo. Estas son las cosas que vamos a necesitar. Un pincel de arte para las uñas o un utensilio para hacer puntos muy finito. También vamos a necesitar un esmalte base para proteger las uñas del esmalte. También un esmalte capa superior para proteger el Manicute por más tiempo. Un esmalte verde lima. Un esmalte color neutral, puede ser el de su preferencia. Un esmalte morado medio. También un esmalte verde oscuro, más oscuro que el primero. Y también un esmalte morado lila. Un utensilio para hacer puntos un poco más grande que el primero si vas a utilizar ese método. Y también unas tachuelas en forma cuadrada plateadas. Recuerden, pueden usar estos colores o pueden cambiarlo a su preferencia. Vamos a comenzar. Primero vamos a tapar nuestras uñas naturales con una capa de base. Para proteger las uñas y para que te crezcan más largas. Ahora vamos a aplicar dos capas de nuestro esmalte neutral sobre todas las uñas. Y le voy a pedir disculpas porque mis uñas están un poco feitas. Porque se me rompió el del dedo anular y ya ustedes saben el lío. Pero nada, quería hacerle este video para que disfrutaran. Y no lo piden, no miren mucho eso. Ok. Después que deje secar sus uñas, vamos a aplicarle tres rayas con el color lila sobre el dedo meñique, el dedo pulgar y también el dedo índice. Vamos, como pueden ver el mío es un poco clarito. Así que le voy a dar dos manos después que se seque este. Tómese su tiempo haciendo este paso. Es un poco tedioso, pero el resultado final siempre queda bien bonito. Un truco para hacer estas rayitas es que vamos a descansar la mano que está haciendo el arte sobre la mesa para que no se mueva mucho. O también puedes utilizar, en vez del pincel, una cinta adhesiva cortada en trocitos y darle una mano del rosado lila sobre toda la uña y después retirar los pedacitos de cinta adhesiva. Y así es más fácil también. Ahora aplique las tachuelas en la base de cada uña aplicando una gota de gapa superior sobre esta área y después aplicando sus tachuelas. Presione para abajo para que se adhieran mejor. Aplique una gotica de cada color sobre una superficie. Me gusta utilizar papel en blanco. Y después utilizando el utensilio para hacer puntos más grandes voy a hacer tres puntos grandes del color lila sobre el dedo anular y lo voy a repetir en el dedo del medio. Y después con el utensilio de puntos más pequeños voy a hacer círculos suaves con el morado medio para crear el efecto de unas rositas. Si te hallas que has utilizado mucho de uno de los colores puedes arreglarlo utilizando el color contrario. Ahora nos toca aplicar las hojitas a las rosas. Lo que voy a hacer es utilizar el verde oscuro presionar un poquito sobre la uña y jalar hacia afuera para crear el piquito. Usted puede hacer las hojas que usted desea o las que le hagan más fácil hacer pero estas son fáciles para mí. Entonces agrega una o dos alrededor de cada rosa y después vas a darle el resalto utilizando el verde más claro. Vas a repetir los mismos pasos en el dedo del medio. Aquí se lo estoy haciendo un poco más de cerca para que puedan ver mejor. Como pueden ver no tiene una ciencia exacta sino que vas a jugar con estos colores hasta que te guste como queden las florecitas y después puedes seguir el próximo paso. Deje que todo se seque muy muy bien y después aplique una capa de esmalte superior sobre su manicute para que le dure mucho más tiempo. Y así nos va a quedar nuestras uñas de hoy. Espero que les haya gustado este tutorial fue muy divertido hacérselo para ustedes y espero que con esto puedes disfrutar de la primavera. Así que un beso, un abrazo y hasta la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!